...al construir su tira por Medio Oriente. Antes de partir, Sur hizo una escala en Chipre, donde se entrevistó con el presidente libanés Amin Gemay. El ejército israelí informó hoy que la autopsia realizada al joven que murió el pasado miércoles durante un enfrentamiento con palestinos reveló que el cuerpo de la víctima fue baleado. La investigación también indicó que la adolescente israelí recibió un fuerte golpe en la cabeza. Fuentes de prensa en Jerusalén señalaron que un guardia israelí debió de haber disparado por equivocación contra la joven cuando grupos palestinos apedreaban un camión en el norte de Cisjordania. A pesar de esa noticia, el ejército israelí dinamitó ocho casas de palestinos sospechosos de haber participado en el violento suceso. Hasta el momento, trece casas de palestinos han sido destruidas. En tanto, un palestino murió en Cisjordania cuando soldados israelíes dispersaron una manifestación. En París fueron detenidos hoy cinco responsables del asesinato de la representante en Francia del Consejo Nacional Africano, Dulce September. La policía parisiense señaló que los detenidos, entre los que figuran algunos extranjeros, participaron sólo de manera indirecta en el crimen del pasado 29 de marzo. Por otro lado, en Londres, un grupo de parlamentarios conservadores británicos se opuso a la transmisión que hará la televisión inglesa del maratón artístico que conmemora el 70 aniversario del índice del Consejo Nacional Africano Nelson Mandela. Cerca de 3.000 personas realizaron hoy una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en Manila. Veinte policías y un número indeterminado de personas resultaron heridas. La marcha se realizó para protestar por el mantenimiento de las bases estadounidenses en Filipinas. Ayer, Estados Unidos y Filipinas iniciaron las discusiones sobre el futuro de estas bases militares. Según medios políticos estadounidenses, el incremento de la potencia naval soviética en la región exige que haya un equilibrio. Por ello, se cree que Washington podría mantener grandes instalaciones estratégicas al norte de Manila. El presidente de Argentina, Raúl Alfonso y su colega...